Yo ya entendí, está bien, te juro que está bien Yo ya entendí, yo ya sé, que no te puedo tener Y fue culpa de mi imaginación Pero quiero que sepas que no te quiero por vanidad Ni por algo superficial, no te quiero lejos ni cerca Me arrepiento de ayer, aunque no pueda cambiar Ni olvidar lo que confesé Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla Les traigo la canción de hoy Te dejo de soñar de Paula Is Antes de comenzar este tutorial Voy a dejar en la descripción del video Un grupo de WhatsApp para que se unan Y convivamos todos y la pasemos muy, muy bien Ahora sí, vamos directamente con el piano y la voz Entra la voz y después el piano, ¿ok? Entonces los acordes que vamos a estar ocupando en la canción son los siguientes Vamos a ocupar la menor ¿Ok? Primeramente la menor Pero la vamos a tocar de una manera sencilla Para que no se escuche tan saturado Porque si tocamos así se escucha un poquito saturado Y al hacer el cambio, pues se va a escuchar No se va a escuchar el cambio, ¿ok? Entonces, iniciamos con la menor Enseguida, aquí La resonancia es engañosa Pero, en realidad, vamos a caer en un fa mayor Pero, para que se escuche original Seguimos manteniendo la resonancia del la menor Entonces, el bajeo solamente lo vamos a mover de la a fa Para que se escuche ese efecto que se escucha en la canción original Y el acorde con esa resonancia es fa mayor max 7 ¿Ok? Vamos a estar usando fa mayor max 7 Enseguida vamos a usar sol mayor ¿Ok? Aquí está Y vamos a usar do Usamos do Y pasamos a Este acorde ¿Ok? Que es un do ¿Ok? Es igual do Pero le vamos a quitar este sol ¿Ok? Lo vamos a dejar así Nada más Vamos a estar tocando estas dos notas Y en la mano izquierda Vamos a usar un si ¿Ok? Así Entonces, tocamos a la vez Estos, así Y pasamos a La menor De nuevo Iniciamos ¿Ok? Entonces Ya vieron Cómo se acompaña Al inicio de la canción Y lo voy a volver a hacer lento Para que vean los cambios de acorde Entonces, vamos a iniciar Yo ya entendí La menor Está bien Ahí cambiamos ya El bajo a fa Pasamos al sol mayor Te juro que está bien Y aquí tocamos Do ¿Ok? Te juro que está bien Yo ya entendí Ahí hacemos el cambio Te juro que está bien Yo ya entendí Y la menor otra vez Yo ya sé Fa max 7 Que no Sol mayor Te puedo tener Y aquí Terminamos con un do mayor Grabe ¿Ok? Así para que se escuche Sal Triste Volvemos a repetir lo mismo Pero Ojo aquí Que vamos a tener Una pequeñísima Variación ¿Ok? Entonces sería Y fue culpa de Mi imaginación Aquí es lo mismo Pero quiero Que sepas que No te quiero Por vanidad Aquí está la variación Es muy pequeña Vamos a caer en do Pero quiero que sepas que Do No te quiero Tocamos do Y enseguida vamos a tocar Simplemente si ¿Ok? Pero quiero Pero quiero que sepas que No te quiero ¿Ok? Ahí Si natural Por vanidad La menor ¿Ok? Pasamos ahí Por vanidad Caemos en la menor Y el bajeo Lo pasamos A fa ¿Ok? Como si estuviéramos Cambiamos de acorde ¿Ok? No te quiero Por vanidad Cambio Sol mayor Ni por algo Superficial Do ¿Ok? Acabamos en do Y entramos Al coro ¿Ok? Entonces sería el coro E iniciamos en la menor Y el bajo Hace que la resonancia Del piano No se distinga Pero vamos a seguir Usando los mismos acordes ¿Ok? No te quiero Lejos Ni cerca ¿Ok? Aquí podemos Para que escuche Más así Original Tocamos Primero la menor Y rematamos Y rematamos Con estas dos notas ¿Ok? No te quiero Lejos Cambiamos a fa Mayor max 7 Ni cerca ¿Ok? Aquí caemos en fa Mayor max 7 Ni cerca Primero caemos así Y rematamos Con estas dos notas Con la A y Mi ¿Ok? Entonces sería No te quiero Lejos Remate Ni cerca Remate ¿Ok? Me arrepiento Sol mayor Do de ayer Aunque no pueda Cambiar Ahí hacemos lo mismo Que hicimos anteriormente Me arrepiento De ayer Do mayor Aunque no Después Así Esto ya lo habíamos visto Pueda Cambiar La menor Ni olvidar ¿Ok? Seguimos haciendo El mismo acompañamiento Que no pueda Cambiar ¿Ok? Ni olvidar Sol Lo que confesé Repetimos Te quería cuidar Depurar Enseñarte Amar Pero Fallé Lo intenté ¿Ok? Pero solo Te alejé Esa sería El coro Y después viene Un pequeñito Como Sí Después del coro Viene Un pequeño verso Que dice Y le pido A Dios Que te suelte De mi Ok En esta parte Vamos a usar Tres acordes Vamos a usar La menor Enseguida Vamos a usar Sol Y Do ¿Ok? Es sencillo Y le pido A Dios Que te suelte De mi Repetimos Repetimos Que te cuide Mucho ¿Ok? Pero Ya no aguanto Estar así ¿Ok? Y ahorita Volvemos Al verso Una vez que terminemos En la parte de Pero Pero yo ya no aguanto Estar así Vamos a regresar Al verso Y te Voy A Ver Crecer Formar Reír Cumplir Aunque yo Esté con alguien Más Siempre Voy A Pensar En ti Ok En esta parte Vamos a entrar Con Si Y iniciamos El verso ¿Ok? Entonces Tocamos Si Y Iniciamos Con la menor Que ya habíamos visto Y te voy a ver Crecer Formar Aquí Vamos a meter El max 7 Directo ¿Ok? Aquí Ya lo vamos a tocar Completo ¿Ok? Entonces Si Y te voy a ver Crecer Formar Reír Sol mayor Cumplir Aunque yo Esté Aquí Cumplir Do Aunque yo Esté Vamos a tocar Si ¿Ok? Aunque yo Esté Pero lo vamos a tocar Como salteado ¿Ok? Si Si ¿Ok? Aunque yo Esté Con alguien Más Vamos a tocar La menor Ojo Aquí Aunque yo Esté Con alguien Más La menor Siempre Voy a Pensar Sol ¿Ok? En ti Do ¿Ok? Entonces Volvemos Y te quiero Y te quiero ¿Ok? Ahí va otra vez Esa parte Y te quiero Ver Sufrir Llorar De tanto Amar Aunque no sea Por mí Quiero que Puedas Sentir ¿Ok? Entramos Otra vez Al coro No te quiero No te quiero Lejos De cerca Aquí vamos A añadir Un pequeño Adorno No te quiero Lejos Vamos a tocar La Y Pasamos a Fa mayor ¿Ok? Es como si Tarán Tarán O sea Primero tocamos La Y después Terminamos Con el acorde ¿Ok? Entonces sería Te quiero Lejos Ni cerca Me arrepiento De ayer Que no pueda Cambiar De unidad Lo que Confesé Te quería Acudar Depurar Enseñarte Y amar Pero fallé Lo intenté Y solo Te alejé Y ahí viene La parte de Y si yo No te pude Enseñar Alguien más Te enseñará Hoy te dejo De soñar Ok En esta parte Vamos a tocar La menor Igual Y si yo No te pude Fa max 7 Enseñar Sol mayor Do Alguien más Ok Do Este ya lo vimos Te enseñará La menor Sol Hoy te dejo De soñar Do Último Último coro ¿Ok? No te quiero Lejos De cerca Me arrepiento De ayer Que no pueda Cambiar De vida Lo que Confesé Te quería Cuidar A depurar Enseñarte Amar Pero fallé No entreté Y solo te alejé Y ahí terminamos Y bueno Espero que les haya servido De mucha ayuda Este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video No entreté